Música Integrantes de organizaciones adheridas al Frente Auténtico del Campo se dijeron víctimas de la inseguridad que con secuestro, abigiato y extorsión han originado que los campesinos abandonen sus tierras. El campo nos está afectando muchísimo la inseguridad porque se aleja la gente, se desmotiva. Ya el campesino no quiere ir al campo por temer de que lo vayan a levantar, lo vayan a extorsionar y eso a nosotros como organizaciones también nos impacta. Si hay abigiato. En rueda de prensa, integrantes de seis organizaciones adheridas al Frente Auténtico Campesino hicieron un llamado a los gobiernos estatal y federal para que apliquen más recursos al campo para que salga del rezago que durante más de 20 años ha enfrentado. No hay economía, las viviendas no son dignas, tenemos un retraso de más de 20 años en el campo michoacano y es lamentable que por cuestiones de inseguridad en el Estado se estén dejando hasta atrás las políticas públicas que competen a la gente. Un pacto que hagamos con el gobierno del Estado y que busquemos también además que efectivamente tengamos, valga la redundancia, pero gobernabilidad en este Estado. Dirigentes campesinos pidieron que la inversión llegue directamente a los campesinos para que termine en Michoacán y en el país la necesidad de importar productos por falta de producción. Sería un modelo para el campo, un presupuesto participativo, un programa alimentario y un pacto con el gobierno y la ciudadanía específicamente. Estas seis organizaciones conforman lo que denominan desde el pasado 15 de junio bajo una firma de acuerdo a nivel nacional el Frente Auténtico Campesino Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV